Hay muchos tipos de intermediarios, pero en general es una red de decenas de miles de personas y que por supuesto juegan el papel importantísimo de traernos los alimentos desde la zona de producción, desde la parcela al plato. Nosotros tenemos una cantidad de gente hiper especializada en transportar en condiciones extremas. En la región central los departamentos socios están abasteciendo a Bogotá en el 82%. Cada camión puede estar recorriendo entre 90 y 120 kilómetros por día. La plaza funciona así, esto prácticamente es una herencia de los padres a los hijos. Siempre ha tenido este nombre de plaza de mercado de falo quemado. Hacemos parte como de ese patrimonio histórico de la humanidad. La pregunta es si los intermediarios ejercen un papel extorsivo sobre los campesinos. Una misión que es del gobierno y debe ser el gran impulsor, la conectividad. En 27 años todavía hay unos 12 millones de colombianos desconectados. Una muy buena parte en las zonas rurales. No producimos todo lo que demanda el mercado colombiano. Agricultores de cebada somos muy pocos. Nosotros producimos más o menos 1.000, 1.500 toneladas. No es ni siquiera el 1%. El 99% se va a importar. La agricultura urbana es autoconsumo. Saber que si yo necesito algo para mi alimentación, vengo y lo cojo. Ya van a quedar muy poquitas tiendas de barrio porque todo está evolucionando, todo está cambiando y las grandes tiendas están comiendo a las pequeñas. Compramos buen volumen para garantizarle buen precio al cliente y aparte de eso para que el productor tenga beneficios por la compra en volumen. Para vivir tiene que comer y nosotros estamos en ese cuento.